...donde la calidez humana y el profesionalismo son nuestros valores fundamentales. Nos enorgullece ser tu fuente de información y entretenimiento. Estamos comprometidos en brindarte una programación de alta calidad que refleje la vida, el deporte y la cultura de nuestra región. Con la mejor tecnología y un equipo de profesionales capacitados y comprometidos, trabajamos incansablemente para ofrecerte una experiencia llena de buenos momentos. Sintonizá TDC y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos. Sintonizá TDC Bienvenidos al Viernes. Qué placer estar aquí compartiendo con ustedes una propuesta informativa que generamos entre muchos de los compañeros y compañeras que hacemos TDC Noticias. Estamos muy preparados, queremos invitarlos y así comienza TDC Noticias. Quédate el programa que acompaña a los chicos en la escuela secundaria quienes están dejando la secundaria. Es una propuesta del gobierno, la tiene en funcionamiento y es muy buena para sumarse. El Sanco de la localidad de Vigan avanza con sus obras, pero también con la nueva comisión que integran todas las instituciones. Se viene el festejo del Día de las Infancias en la ciudad de Firmat, de la municipalidad, a través del área de Cultura. Propone mucho y se lo contamos. La escuela técnica, la invencible, como le dicen sus protagonistas, nos cuentan. Sus alumnos y alumnas van a participar de olimpiadas de juegos especiales a la hora de hablar de olimpiadas deportivas. Y hablando de deporte y de niñez de la semana de las infancias, el Centro de Educación Física nos regala una muy buena propuesta que tiene que ver con los chicos y las chicas que disfrutaron de juegos en la Plaza Moreno. Carmina Burana en el Hortondo, en el Museo del Rock, este sábado junto a otras bandas, será una muy buena propuesta para tener en cuenta. La provincia planea y proyecta realizar en cuatro años lo que se realizó en 40. Hablos de plaza de reclusión en las cárceles, estamos hablando. Una mirada puesta en el tema seguridad a través de construcciones de nuevas plazas de reclusión con una gran inversión del gobierno. Habló Diego Leones, Esteban Santantonio, son dos de los representantes y funcionarios del Ministerio de Seguridad que dialogaron con los medios tras la reunión de la Junta de Seguridad. Vender un inmueble es algo trascendental y en nuestra inmobiliaria podemos ayudarte. Somos una familia con más de 50 años de trayectoria. Donde la experiencia se combina con la energía de la nueva generación. Siendo una de las empresas líderes en venta de campos y propiedades. Daniel Pernigotti Inmobiliaria, Buenos Aires 1034, Firmat Santa Fe. Presentamos desde la Unidad Ejecutora de Infraestructura, el Plan de Infraestructura Penitenciaria y Programa de Seguridad. Tenemos un ambicioso plan de obras para los cuatro años que llevamos por delante. Vamos a construir casi 140.000 metros cuadrados, una inversión de 400.000 millones de pesos que consiste en cinco penales para reclusión de presos. Siete estaciones policiales, cuatro en la ciudad de Rosario, tres en la ciudad de Santa Fe. Y dos edificios de seguridad del 911 y un programa de adiestramiento para las TOE, que es la ciudad de Rosario. Y bueno, seguimos una línea estratégica de trabajo mancomunado con el Ministerio de Seguridad, con un plan claro y un programa claro que se definió el Gobernador para llevar adelante durante estos cuatro años las plazas. Y lo clave de las plazas de reclusión es que vamos a construir 4.200. Pensar que desde el año 84 hasta el año pasado se construyeron 4.300. Nosotros en cuatro años, en 40 años se construyeron 4.300. En cuatro años nuestro ambicioso plan prevé construir 4.200 plazas. Brindar información a los legisladores, al Poder Judicial completo, al propio gabinete y también a los medios de comunicación, que toda la ciudadanía sepa cuál es el plan, tener claridad y transparencia sobre esto. Creemos que es clave que todos los ciudadanos sepan que detrás de todo esto hay un plan, hay un programa para llevar adelante que no solo contempla cuatro años, porque nosotros en nuestro programa de obra hay obras que traspasan nuestra gestión, por ejemplo sobre el servicio penitenciario, estamos dejando previsto una superficie de terreno para que en el futuro se puedan construir más plazas. El problema que hoy tenemos, no hay proyectos cuando arrancamos la gestión y tampoco había terreno para poder ejecutar las obras. Entonces creemos que es clave que este programa pueda avanzar con esta línea de trabajo. Tuvimos la gran oportunidad de compartir con todos los poderes del Estado, no hay un plan de seguridad que no se pueda articular sin la intervención integral de todos los poderes del Estado, por eso es tan provechoso poder hacerlo. Particularmente abordamos tres grandes dimensiones, primero lo que tiene que ver con la violencia, luego lo que tiene que ver con los delitos predatorios y finalmente el universo de lo que nosotros denominamos operatividad policial. Tres de los ejes con los cuales podemos ir midiendo la implementación del plan de seguridad. Por supuesto nos da cierto aire la fuerte caída en los indicadores de circulación de violencia altamente lesiva, como son los homicidios, los heridos de arma de fuego, los eventos por disparo de arma de fuego, una caída también en cuanto a lo que son los indicadores en materia de criminalidad más común, los delitos predatorios, los robos callejeros, pero que nos invitan sobre todo a pensar de qué manera mejoramos todo lo que nos queda por delante. No es nada para festejar sino ponerlo en esta mesa y como decía también el Secretario en consideración de la opinión pública a través de ustedes para saber que ahora podemos comenzar a recorrer el camino que nos permita ir por aquellos problemas más crónicos que tiene la provincia de Santa Fe, saliendo de una situación de crisis que no nos permitía atender otros temas y que era necesario resolver en lo inmediato. La noticia y la información nos van a llevar a Vigan, allí la posibilidad de escuchar la palabra de Alejandro Ruggeri, su presidente comunal. El tema Sanco, se renova en las autoridades y remarcar también el tema de la renovación de autoridades porque el Sanco es el efector de salud más importante que tiene esa localidad, el sistema Sanco hace que las instituciones sean quienes se integren y que haya una fuerza puesta en común a la hora de tener un muy buen efector de salud en esa localidad con posibilidades y con recursos humanos. Esto es lo que contaba Alejandro Ruggeri en Vigan. Ay, esta también, una amiga de tantos años de toda la vida, esta tía querida. Ay, cada bebida más maravillosa. ¿Cómo acompañan? ¿No? Un grato momento. Siempre con moderación, por supuesto. Tenemos lo que buscás todos los días en Supermercado Beltrán. Hoy por hoy se va a renovar lo que es la comisión del Sanco, un Sanco que para nosotros es un orgullo para la localidad y con el cual estamos trabajando en conjunto con todas las instituciones del pueblo porque los Sancos en los pueblos tienen un ente administrativo que lo conforman las instituciones. Y la verdad que venimos trabajando muy bien. Yo ya llevo 8 años en gestión y bueno, comenzamos con todo lo que fue la ampliación del Sanco, una obra que fue gigantesca porque lo ampliamos el doble de su capacidad y nos sirvió también para atender todo lo que fue la pandemia, para poder dividir el Sanco en dos y poder tener otro trato diferenciado. Y la verdad que nos ayudó mucho en salud pública esa ampliación que tiene nuevos consultorios, que tenía una nueva administración y que en ese entonces fue para nosotros un impacto muy positivo para Vigan. Y bueno, después seguimos con todo lo que fueron las reformas. Adquirimos de la comuna de Vigan la tercera ambulancia de alta complejidad para nuestro Sanco. Se hacen análisis bioquímicos en nuestro lugar, modernizamos todo lo que fue al laboratorio. Se hizo también una modernización de todo lo que es el sector de farmacia, lo que es el sector de la sala de espera, las habitaciones con televisores LED. La verdad que bueno, en conjunto fuimos trabajando un montón y hoy por hoy el Sanco de Vigan es un orgullo para todo lo que es la región, no solamente por su estructura edilicia, sino por las prestaciones de servicio que da. ¿Y un trabajo articulado con la provincia en salud? Sí, las distintas gestiones provinciales, nosotros obviamente con algunas demoras o no, pero siempre hemos estado, somos un equipo, tanto no solo del Sanco, sino me refiero también a la comuna, que viajamos mucho a Santa Fe, cada 15 días, tocamos todas las puertas necesarias y tratamos de gestionar. Pero en materia de salud pública es para nosotros una prioridad. Estamos atravesando una semana muy importante para las infancias y el domingo será el día del niño y de la niña de las infancias, como siempre decimos, como cada uno lo quiera decir, lo importante es cuidarlas, protegerlas y más que todo el domingo proponerles actividades. En Firmat, el municipio, a través del área de cultura, diagramó diferentes actividades, comenzarán temprano y cerrarán con una banda musical que estará tocando en vivo. Alina Vargas y Soledad Sassarini son quienes nos cuentan y nos dan los detalles de esta buena fiesta para el domingo. Y lo presenta Dulcemanía, estén atentos que hoy viene con sorpresa Dulcemanía, promo de agosto 2024, estamos hablando de los mejores helados, los postres de Arcor, Buscan Veldén, en todos sus sabores los tienen, y si quieren jugos tutti en Córdoba 845 tienen las mejores posibilidades del Alfajor Cerro Azul y de muchas marcas. Preparando un gran show para show, talleres, todo para que puedan vivenciar las infancias que se sientan enaltecidas. ¿Cómo empieza? Este domingo, 14, 30 horas, para que vengan con reposé, a la familia, al matecito, y puedan disfrutar en las inmediaciones de la ciudad vial, sería desde calle Sarmiento, desde donde está la Gloriel, va a estar cerrada la calle, y tomamos todo Boulevard Solís hasta San Martín. Bueno, ahí enmarcamos todo porque tiene un nombre picaresco, del dicho al hecho, hay un derecho. Entonces vamos a hacer esos 10 talleres enmarcando los derechos más conocidos sobre las infancias. La verdad que estamos muy contentos, agradecer a todas las personas que se sumaron, no solamente la Subsecretaría de Cultura y Educación, estamos trabajando en conjunto con Producción y Medio Ambiente, con Desarrollo Humano, también la Secretaría de la Muni, con Área de Deportes, con Talleres Barriales. Se suma la vecinal del barrio Fredrickson a participar con nosotros con juegos. También los merenderos, Esperanza, Corazones Gigantes, toda aquella persona que quiera traer un alimento no perecedero y colaborar con estos merenderos, van a estar también ahí con nosotros ese día participando. También ahí se suman pediatras porque hay un derecho a la salud, entonces se suman los pediatras. La verdad que estamos tan contentos, vamos a tener nuestro coro de niños que va a participar. También hay un cuarteto de nenas del profe Fede Ferreira de la Academia de Marcela Rieta, que también va a estar participando. Nuestra murga, la murga de los talleres barriales, a todo ritmo, color. Y el cierre lo va a hacer también una banda musical infantil que se llama Menú Infantil, que es de Rosario. Así que la verdad que ellos estaban muy contentos de venir a firmar, no habían venido nunca. Así que nosotros los esperamos. Estamos trabajando con mucha dedicación, compromiso y amor para este día. Y es un trabajo integrado. También vamos a aprovechar a tener el stand para que puedan elegir el ave y la flor de firmat, que cerca, dentro de poquito, se va a conocer el resultado. Así que es una propuesta amplia, colorida, de alegría para este día tan especial. Vamos en busca del primer móvil. Nuestro contacto va a ser con nuestro compañero Alejandro David, preparadísimo y dispuesto a contarnos novedades. ¿Saben dónde? Desde hoy, desde la escuela técnica y así llega. Vamos a meternos en... La escuela técnica ya está dentro del Zumba, hay novedades, hay propuestas, hay chicos y chicas que van a participar. Y Ale nos va a contar. Bienvenido, Ale, contanos un poco qué tiene entre manos la gente de la escuela técnica. Eduardo, buen mediodía, buen mediodía de viernes para todos. Así es, estamos en el gimnasio de la escuela técnica número 281, General Manuel Sabio, para hablar de un montón de cuestiones. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con un proyecto Intertribus, vamos a hablar de Santa Fe Movimiento y todos los deportes que eso abarca, de viajes, de lo que se está haciendo aquí en el gimnasio. Bueno, hemos convocado a un montón de docentes, a personal del área de la Municipalidad de Firmat, que, bueno, tiene que ver con deportes, y, por supuesto, a los propios alumnos, ¿no?, como para que den su testimonio. Vamos a darle primeramente la palabra a Gerardo Mecosi, él es docente. Gerardo, bueno, gracias por hacerte un tiempito, por recibirnos. Y, bueno, quiero que me cuentes un poco sobre lo que están llevando adelante aquí. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, primero agradecerles a ustedes por acercarse hasta acá a la escuela, a compartir, a darle una mano, a compartir todo lo que estamos haciendo. Bueno, contarles un poco que, bueno, esta es la actividad de lo que es el Departamento de Educación Física, departamento que está integrado por 10 docentes, y, bueno, un departamento muy amplio, bueno, que trabaja con su clase de Educación Física, bueno, acá en la escuela, que, bueno, fue otro profe a contar el proyecto donde mejoramos las instalaciones, acomodándola a instalaciones bien deportivas. Trabaja en el Club Firmat, como en el Club Argentino y en el Galpón. Bueno, contar que el departamento tiene muchos proyectos en marcha, es un departamento muy, pero muy activo, bueno, con el proyecto de Intertribus, con los programas de Santa Fe en Movimiento, con los viajes de estudio, bueno, y como te decía recién, al llevar adelante este año las mejoras en el uso del edificio escolar. Bueno, yo te voy a contar un poquitito, más que nada, de lo que es la parte de viaje y lo que busca la escuela con los viajes de estudio. Después yo te paso, van a ir pasando los chicos, contándote sobre los diferentes programas que recién te conté. Bueno, la idea de la escuela es, bueno, de primero a sexto año, que todos los chicos tengan un viaje, un viaje distinto, un viaje progresivo, sí, con viaje arrancando el primer año con viajes cortos, y sí, a medida que van pasando de año, viajes más largos y, por supuesto, bueno, de más días. La idea es ofrecerle a tanto a los alumnos como a la familia que tengan la posibilidad de realizar un viaje, un viaje con sus compañeros, un viaje en el que viajen todos o por lo menos la mayoría, y, bueno, se busca darles alternativas, tratando de ser lo más atractiva y lo más económica posible. Y también se le dan las herramientas para que esos chicos, que por ahí en situaciones económicas complicadas, como la que por ahí estamos atravesando, puedan encontrar esos fondos y subirse al cole. Contarte que este año, primer año, viaja a un proyecto con biología y educación física a Melincué, segundo año viaja a Carcaraña, tercer año viaja a Colón, cuarto año viaja a Mendoza, a Cacheuta, cuarto año a Paraná-Santa Fe, quinto año a Mendoza y sexto año a Córdoba, Río Ceballos. Decirte que, bueno, que como te decía, la idea es que viajen la mayoría, que no se quede nadie y que hoy en día con los costos altísimos que tienen los diferentes viajes de estudio, sea Bariloche o Carlos Paz o cualquier, bueno, que la escuela tenga esa opción y esa alternativa es importantísimo. Bueno, yo quiero contar que, además de Gerardo, por ahí atrás también están los docentes, Román Dimela y María Luz Mencucci, que no sé si van a charlar, pero están por allá atrás, a ver si la cámara los toma, como para que sepan que se hicieron presentes. Le vamos a dar la palabra a Facundo Ibañez, que él es coordinador del área de deportes de la Municipalidad de Firmat, que también nos va a contar cómo están trabajando aquí en la Escuela Técnica. Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días para todos. Bueno, en este caso me toca trabajar como profe, soy profe de Educación Física, trabajo en la Escuela Técnica, estoy a cargo de primeros años, primero A, B y C. Y, bueno, estamos trabajando con un proyecto institucional desde el año pasado. Es la primera vez que se hace esta jornada acá en Firmat y acá en esta escuela, que se llama InterTribus. Son jornadas deportivas y recreativas que tienen como objetivo fortalecer los lazos grupales a través de la convivencia y el deporte. Estamos muy contentos, participan todos los chicos desde primero a sexto. Lo hemos organizado a través de 10 tribus de diferentes colores, diferentes nombres. Participan anualmente. Una vez al mes ellos participan de la jornada, ya sea deportiva, artística y demás, con diferentes áreas, no solo Educación Física, sino también ahora sumamos lo que es diferentes áreas desde la institución educativa. Así que, bueno, muy contentos. También hemos refaccionado un poco acá el espacio de Educación Física, el Zoom. Ahora lo llamamos Gimnasio de Educación Física. Tema de cancha de volei, lo hemos pintado. Se hizo una cancha de handball. Van a estar ahora en poco tiempo la colocación de los cuatro aros de básquet para hacer un 3x3 de básquet. Bueno, muchas cosas más que viene trabajando la escuela gracias al esfuerzo, obviamente, de la institución, de todos los directivos, de los profes que trabajan día a día para que esto siga creciendo. El director Chinali siempre nos recibe muy bien y cuando nos vio llegar se acercó a saludarnos y siempre tiene un montón de comunicación para con nosotros y nos cuenta de las actividades y nos hacía mención de lo importante que es este proyecto Intertribus porque lo que hace es justamente mezclar, si se quiere, alumnos de primero con chicos de otro curso y, bueno, se crean buenos vínculos y se trabaja en coordinación con los distintos niveles. Ese es el objetivo, ¿sí? Que puedan convivir, que puedan compartir, que se puedan conocer, que se pueda integrar. Por eso son de primero a sexto. Y la verdad que nosotros hacemos el islo conductor, pero lo que llevan el bando a todo esto son los chicos, los caciques y hechiceras, que le vamos a dar la palabra para que se presenten y comenten un poco de esta iniciativa, de esta jornada que lo vimos realizando. Bueno, ahora la cámara los va a tomar. Yo voy a nombrar, está Máximo, así como va apareciendo, Sol, Maximiliano, Abril, Valentino y Lara. Y ahí la veo a Lara, que está última, con un trofeo. Los tiempos televisivos son, a veces, viste, apremian, entonces tenemos que ser sintéticos. Yo quiero preguntarle a Lara, vos que tenés el trofeo, ¿de qué se trata eso? Vení, acercate, por favor. Bueno, el que gana al final del año le ponen el nombre en la copa. No se la llevan, sino que le ponen el nombre y, bueno, después queda con los años y se van agregando alrededor de la madera. Quiero preguntarle, bueno, ya para darle participación a alguno de los chicos más, le pregunto a Máximo, decime, ¿la experiencia que te deja participar de todas estas actividades? No, no, está muy bueno. Primero, porque al llegar al sexto te dan el placer de ser los caciques, hechiceras, comandar la tribu, digamos, y después ir socializando con primero, segundo, tercero, y todos los años de la escuela, está bueno porque es como que la escuela se vuelve un conjunto más bueno, no sé cómo decirlo, pero... Positiva la experiencia. Claro, positiva, muy buena, la verdad, muy buena. ¿En redes sociales se puede encontrar algo como para los que quieran saber más? Sí, en la página de la escuela y en el Instagram se pueden ver las intertribos pasadas que fueron de volei, se ven, nos presentan a nosotros, a los caciques que faltan, porque somos como 12 por ahí, o más, no sé, 20 ponele, y nos presentan a todos y se ve más o menos lo que consiste, que, bueno, también abarca varias áreas de la escuela, no solo deportivas, que eso creo que se agregó este año, si no me equivoco, y, bueno, es para unir más que están a la escuela y que los de primer año también se sientan bienvenidos a la escuela. Bueno, yo les quiero agradecer no solamente a los docentes y al equipo directivo de la escuela, sino también a ustedes por la buena predisposición. ¿Alguien quiere decir algo antes de que cerremos? ¿Algo importante que haya quedado en el tintero o lo dejamos acá? Ya está por hoy. ¿Vos querés decir algo? Vos vení, acércate, acércate. Le damos la palabra a Maximiliano. Decí, Maximiliano, a ver. Nah, está bueno porque se integran todos los años, que los de primero nos ven como los más grandes y como que nos tienen miedo, entonces vos ahí podés como charlar un poco más y que no te vean como alguien malo, así por decirlo. Qué bueno que se rompa, ¿no? Ese miedo que siempre los de primero le tuvimos a los más grandes, que haya una integración, que haya un clima de amistad. Está bueno esto, Intertribu, justamente ese es un punto central. Sí, aparte también como que cuando cambian del turno tarde al turno mañana, también ya están más, conocen más chicos, todo, no es como que están separadas. Muchas gracias. Bueno, un aplauso para ustedes, chicos, y también para los docentes, para los directivos, siempre nos reciben muy bien aquí en la Escuela Técnica, es un placer visitarlos. Y bueno, de esta manera cerramos el móvil, tratamos de ser lo más amplios posibles. Es muy difícil resumir todas las actividades que se llevan a cabo, pero bueno, tratamos de dar un pantallazo generalizado de todo, como para que la audiencia tenga en cuenta qué es lo que se está llevando adelante y con qué se está trabajando en la Escuela Técnica número 281, General Manuel Sabio. Bien, Ale, y de paso, bueno, le contamos no solamente a la familia de la escuela, sino a toda la región, cómo trabajan y la alegría con la que esperan esto. ¿Algo más para este cierre? No, 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 simplemente mi agradecimiento por la buena predisposición de los chicos. Son muchos, enseguida se organizaron, los profes también, el cálido recibimiento de la dirección de la escuela, siempre, como digo, es un placer visitarlos. Nos vemos, Ale. Hasta el lunes, Eduardo, hasta la semana que viene. Chau. Ahí estábamos con el muy buen trabajo de Alejandro David hoy en la Escuela Técnica. Y ahora vienen las muy buenas noticias que nos traen los amigos y amigas de Dulcemanía. Se viene el sorteo de esta hermosa caja para el Día de las Infancias, pero lo vamos a presentar. El Guayabo SRL, venta de agroquímicos, semillas y fertilizantes. Anuncia la búsqueda de un ingeniero agrónomo con perfil técnico comercial para cubrir puestos de ventas en agroinsumos para la sucursal de los quirquinchos. A todos los interesados, comunicarse al teléfono 3467-642-2732 o vía e-mail a contacto arroba elguayabo.com.ar El Guayabo SRL. Dulcemanía nos regaló la muy buena caja con golosinas. Es una caja Oreo fantástica. Nosotros vamos a empezar a sortear y decimos 10, en casa pueden contar, 9, 8, ergicitas propuestas. Hoy la caja, pero ustedes pueden llegarse a Dulcemanía durante este viernes, mañana, sábado. 2, 1, ganador o ganadora es Debbie González 33, el Instagram. Debbie González 3, Debbie González 3. Ahí está, nosotros con la producción nos ponemos y los supletes vamos a chequear con la producción. Y hay dos supletes en el caso de que no sea posible que gane Debbie, porque hay que recordar que había que cumplir con las bases, etiquetar, ponerle la historia. Bueno, Debbie González 3, la ganadora de la caja de Dulcemanía para disfrutar, para saborear este domingo en el Día de las Infancias. Nos vamos en busca de nuestro compañero J. López. Hace rato que queríamos saber data e información de Venado y hoy Venado tiene muy buena información, por eso vamos en busca de él. Servicios y construcciones SRL, empresa con amplio conocimiento en servicios industriales. Incorpora hidroelevador Hidrogrugart para todo tipo de trabajos en altura. Seguridad, autonomía, versatilidad. Llega a lugares de difícil acceso con un alcance máximo de 13 metros de altura, evitando riesgos. Trabajos de poda, electricidad, pintura, albañilería, soldadura, limpieza, montaje, alquiler con y sin operario. Consulte precios por hora, por día, por semana o por mes. Celular 3465-41780. Servicios y construcciones SRL. Comenzó Expo Venado, es una realidad, es un hecho. Y nosotros para contarlo cómo nos vamos a tener al hombre que sabe todo lo que sucede allí, el querido J. López. J., bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal, Edu? Muy, pero muy buenas tardes. A esta altura estamos aquí en Expo Venado 2024. Comenzó la megamuestra, que para nosotros es el lugar, como decimos siempre, que se encuentra la región, ¿no? Porque, bueno, es de alguna forma donde nos encontramos, la gente de Venado Tuerte y de toda la zona, en esta megamuestra, donde hay un montón de propuestas que tienen que ver con el campo, porque hay, bueno, por supuesto, exhibición de maquinaria agrícola, concesionarias de autos, pero también muchas propuestas para toda la familia, paseo de artesanos, gente de toda la zona, ni hablar de propuestas gastronómicas, que es lo que por allí muchos vienen a buscar. Bien, un detalle general, pero las expectativas cifradas en qué, desde el punto de vista productivo y comercial de lo que significa Venado y también en la agenda de espectáculos que hay para ver. Exactamente. Una importante agenda también de espectáculos. Va a cerrar el domingo el grupo Los Palmares, los hijos y familiares, digamos, de Los Palmeras, que ya estuvieron en el 2022 y van a, en este caso, repetir esta propuesta de cumbia santafesina de la mejor para también hacer bailar a la gente. Hay que decir que habitualmente se realiza en el fin de semana largo de agosto. Como en esta ocasión no va a haber fin de semana largo, justo tocó 17 de agosto, sábado, por eso es que hay que aprovechar los tres días y fundamentalmente sábado y domingo, que son los dos días fuertes. Lo que habitualmente se hace el lunes se va a realizar el domingo, entre ellos el sorteo del automóvil cero kilómetros y de otros premios de absoluta importancia aquí en el Previo de Sociedad Rural. En la zona sur de la ciudad, en el ingreso sur de la ciudad, aquí donde está la sociedad rural, es donde se junta la gente de la región. Ya estuvimos recorriendo, seguramente después el lunes vamos a hacer un repaso, pero bueno, estuvimos hablando con gente del norte, del Departamento General López y de otros departamentos cercanos, incluso afirmar que están aquí con su propuesta gastronómica y que bueno, por supuesto vienen a, o esperan poder trabajar y mucho este fin de semana. Hoy, día viernes, día de muchas charlas relacionadas con el agro, con la economía, bueno, durante todo el día va a haber muchas charlas en el Salón Capizano, también, bueno, por allí no específicamente en este horario, pero muchas visitas de colegios secundarios, más que nada, y bueno, mañana ya va a ser uno de los días fuertes. Habitualmente el corte de cintas es en horas del mediodía, en esta oportunidad va a ser por la tarde, porque mañana llegará el gobernador Maximiliano Pujaro, va a estar presente para el acto, por un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín, dos y cuarto de la tarde, tres y cuarto de la tarde, en la plaza, también en el centro de la ciudad, se va a realizar un desfile cívico-militar, donde habrá por lo menos 200 efectivos abocados a este imponente y colorido desfile, y después de las cuatro de la tarde, el corte de cintas aquí con todas las autoridades, y bueno, el domingo, el día de cierre, con todo esto que te venía comentando. Muy completo, Jota, cerramos con esto que decías, llegar al gobernador y estará también en el acto del aniversario de Don José de San Martín, del 17 de agosto, así que lo demás habrá que disfrutarlo y habrá que acercarse a Expo Venado. Gracias a la próxima, Edo, y a toda la gente. Están invitados, por supuesto, a venirse aquí. Una módica entrada, 2.000 pesos para aquel que la compre online anticipada, 2.500 en puerta, sábado y domingo va a ser el puerto de la muestra, y el lunes lo estaremos mostrando todo aquí en PS. Buen fin, gracias, Jota. Igualmente. Amigas y amigos, vamos a ir a la primera pausa, cuando regresemos la posibilidad de saber en deportes cómo viene la agenda, no solamente de fútbol, sino también la de básquet. Estará Pablo Piermarini, algo más que tenemos en el tintero para contar. Y bueno, se trata también de saber qué hicieron los niños y las niñas con el Centro de Educación Física en la ciudad de Firmat, que se dividieron en la Plaza Moreno, tras la pausa lo contamos. Estará Pablo Piermarini, algo más que tenemos en la ciudad de Firmat, En JB Repuestos estamos comprometidos con un futuro sostenible, ofreciendo energías renovables como termotanques solares, inversores, climatizadores de piscinas y paneles solares. Como siempre, también contamos con herramientas profesionales y repuestos para lavarropas, aire acondicionados y heladeras. Y por supuesto, tenemos pinturas para el hogar. Te esperamos en Boulevard Solís 557 de Firmat. No dudes en consultarnos en nuestras redes. JB Repuestos, te facilita las cosas. En Dulce Manía podrás encontrar un mundo de golosinas, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno y tenemos muchas promociones para cuidar tu bolsillo. Seguinos en nuestro Instagram, arroba Dulce Manía Firmat o ingresá a dulcemaníashop.com.ar para hacer tus pedidos sin moverte de tu casa. Encontrános de lunes a sábados de 9 a 20, 30 horas en Córdoba 845 Firmat, Santa Fe. Dulce Manía, un mundo de golosinas y cotillón. Billetera Anfac La billetera virtual que te permite tener todo en tu celular. Descargate la app y creá tu cuenta virtual. Cargá saldo desde cualquier cuenta bancaria. Pagá y cobrá con QR. Realizá transferencias a otros bancos y billeteras virtuales. Pagá impuestos y servicios. Cargá tu tarjeta SUBE, teléfono o DirecTV. Retirá dinero desde cualquier cajero del país. A partir de ahora, obtenés un 20% de reintegro en todas tus compras y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos a tarjetas Anfac. Billetera Anfac Tu billetera favorita. 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlo? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo, 4.040 millones de pesos Centro de cuidados especializados Residencia para adultos mayores Un espacio que brinda un ambiente seguro, acogedor y de alta calidad para adultos mayores Nuestro objetivo es brindar una atención a corto y largo plazo según las necesidades del residente Podés programar una visita para conocer más de nuestros servicios No dudes en contactarnos Residencia para adultos mayores Rehabilitación Estimulación del envejecimiento activo Centro de cuidados especializados San Martín 1120 Firmat Santa Fe ¿Querés saber el valor real de tu inmueble? En Paulus y Propiedades Te brindamos el mejor asesoramiento profesional Nos encargamos de hacer una tasación real de tu inmueble Y nos ocupamos de realizar una comercialización seria y segura Ventas y administración de casas Departamentos, campos, lotes y proyectos inmobiliarios A la hora de elegir, elegí confianza No esperes más Y contactanos Paulus y Propiedades Creamos oportunidades En Santa Fe nos estamos modernizando A partir de ahora Las boletas de impuestos inmobiliarios y patentes serán digitales Ingresá a www.santafé.gob.ar Barra api boletas para descargar tus boletas Podés buscar por número de patente, número de partida O con tu ID ciudadana Además, suscríbete para recibirlas por mail O adherí al débito automático con un 15% de descuento Ya no la necesitas impresa Podés pagarla informando tu DNI, número de partida o patente en los puntos de pago Así como también con múltiples medios de pago electrónicos Estamos trabajando en la modernización del Estado para adoptar prácticas eficientes y menos burocráticas Santa Fe, provincia Tengo un propósito Por eso elijo una universidad innovadora con la tecnología más avanzada Que me da la mejor experiencia y formación Tenés un propósito, tenés donde aprender Universidad Siglo XXI Entra en 21.edu.ar Universidad Siglo XXI Nuevo inicio el 7 de octubre Entra Ríos 965 Firmat Teléfono 3465-5264-75 Color Plus También es construcción en seco Para ayudarte a rediseñar tu hogar Tabiques divisorios Cielos rasos suspendidos Imaginalo Ese ambiente que pensás Ese ambiente distinto Lo hacemos realidad juntos en Color Plus Somos mucho más que pinturas Somos mucho más que construcción en seco Somos ese plus que necesitas Color Plus Teléfono 3462-30-6138 Avenida Rivadavia 1390 Firmat Nueva Sembradora Agrometal MX Max Multipropósito Migliasa Maquinaria CCRL Concesionario Oficial en Firmat y Zona Ruta Nacional 33 y Kennedy Teléfono 03465-4225-99 421-511 Estamos siempre pendientes de tus necesidades Creemos que nuestra atención personalizada Nos ha llevado al liderazgo en negocios inmobiliarios Queremos interpretar lo que necesitas Para que tomes la mejor decisión Porque tu crecimiento también es el nuestro Tu presente y tu futuro son nuestra prioridad Porque pensamos igual que vos Juan Cruz Alambul Inmobiliaria Es la confianza En Santa Fe damos comienzo a la primera ronda de negocios de comercio interior El corazón productivo de nuestro país Reunirá empresarios del sector alimentario Consumo masivo y su cadena de valor Este 16 de agosto en Rosario Donde podrán potenciar sus empresas Y crear nuevas oportunidades de negocios Llevemos la industria local a lo más alto Creciendo desde el interior Santa Fe Provincia En Reciclados Firmat Nos especializamos en la compra y venta De materiales reciclables como cartón, papel, chatarra, hierro, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos Polietileno y plásticos También ofrecemos servicios de limpieza de campos Taperas y maquinaria en desuso Visitanos en Godoy Cruz 1255 En nuestras redes o llamanos Al 346-544-6666 O al 346-566-9791 Reciclados Firmat Comprometidos con el cuidado del medio ambiente En la terminal Cool Show Muchos juguetes Útiles Merchandising de cine y fútbol Pelis y juegos Reparamos tu consola Cool Show Un lugar que adoran los niños Gran stock en tecnología y accesorios Cosas lindas y cosas útiles Regalos Si te olvidaste, te lo recordamos Cool Show 365 días abierto Cool Show Lo que busques Siempre estamos y tenemos de todo Cool Show Pasate por la terminal Fútbol, cine, entretenimiento Todo en la más alta calidad Pampa.com La mejor conexión Es con vos De la mejor conexión ¡Gracias! 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 Nicolás Mena Lambertucci tomó la ruta y llegó hasta Cafferata. La posibilidad de saber cómo está la realidad ahí, qué tienen los protagonistas para contarnos, la trae en esta presentación y el contacto con el móvil. En Ecer Hogar nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza. Con más de 43 años de trayectoria, te acompañamos en cada etapa de tu vida y estamos en cada ambiente de tu hogar. Contamos con financiación propia y aceptamos todos los medios de pago. Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18. Te esperamos en nuestra casa central de firmat y sucursales de Bombal, Bigand, Carreras, Chanear Ladeado, Corral de Bustos y Cafferata. Ecer Hogar, donde tu hogar descubre su mejor versión. Ahí estamos, preparados. Nico está en un espacio verde de Cafferata. La noticia está allí y te recibimos. ¿Cómo va, Nico? Buen mediodía. Hola, Eduardo. Muy buenos días. Muy buenos días para la gente. Estamos efectivamente en Cafferata, lo que es la planta de compostaje. También aquí a unos metros también está la planta de reciclaje que cuenta la comuna. La importancia, sobre todo, y destacar lo que son las políticas de medio ambiente, la necesidad de reducir lo que son los residuos que terminan llegando a los basurales y generar una conciencia ambiental después de lo tanto daño que se le ha hecho al medio ambiente. Realmente la importancia, como decíamos antes, de impulsar políticas en ese sentido. Estamos con el presidente comunal, con Juan Estramesi. Muy buenos días. Bueno, aquí la posibilidad no solamente y tanto de generar conciencia sobre el medio ambiente, como también generar un beneficio para el contribuyente. Bueno, primero buenos días a vos, a toda la audiencia. Gracias por venir. Es el eje este de poder generar esta economía circular. Una forma de poder llamar, alentar al vecino a unirse a estas políticas medioambientales, a estas políticas de separación, con un objetivo y un bien común, erradicar nuestro basural asilo abierto. Nosotros trabajamos solamente en este mes. Se han entregado 16 bolsas de compost y han ingresado a esta planta más de 300 elementos que tienen que ver cartón, plástico, papel. Y que, bueno, lleva a una política pública general, que es de erradicar, de reducir, y esto de hacerlo al vecino partícipe de esto, porque si nosotros solamente lo haríamos encerrado y lo que quisiéramos hacer con el servicio público y separar nosotros lo que recolectamos, por una cuestión de estructura, por una cuestión de capacidad, sería para nosotros algo muy difícil. Y también, lo hablábamos antes, la posibilidad de que, a medida que se sumen, obtienen un descuento en lo que es la tasa. Claro, porque vos tenés, nosotros tenemos varios programas que fomentan la separación. Una es lo que te contaba acá, el ecocanje, que es bolsa de compost, por elementos que ingresan a la planta. Y por otro lado tenemos la planta de clasificación, que está acá a una cuadra, que es un galpón, donde compactamos los residuos sólidos. Ahí vos avisás a la comuna que te adherís al bono verde, se llama el programa, y cada 10 kilos que vos generás de residuos secos, la comuna te deduce en lo que es este mes, alrededor de 7.000 pesos en la tasa en el TGI, que ronda más o menos el 60, el 70% de lo que pagaría un contribuyente tipo. Nosotros ya llevamos más de 10 bonos otorgados y más de 45.000 pesos eximidos por parte de la comuna en esta política pública, y ya hay alrededor de unos 20 vecinos adheridos que van a estar próximos a alcanzar esos 10 kilos. Bueno, tiene que ver esto también de pensar y utilizar a la tasa como un incentivo para que los vecinos participen, y cuando uno suma que son 100 kilos por un lado de residuos que fueron clasificados, más lo que recibe acá, uno empieza a pensar y son miles de kilos, gramos, que no llegan a la planta, que no se queman, que no se entierran, nosotros con el basural tenemos un problema enorme, se nos prende fuego, bueno, se ha reducido mucho, en lo que llevamos el año se llevan más de 4.500 kilos de residuos vendidos, y bueno, es una política pública que hay que seguir empujándola, que hay que trabajar con las escuelas, que hay que trabajar con la ciudadanía, para que ese objetivo final, que es el cierre del basural a silo abierto, en corto plazo sea una realidad. Y en este tiempo se siguen sumando vecinos, transmiten su interés, porque tienes esa doble vía, tanto la posibilidad de un descuento en una tasa, en una situación económica no muy alentadora, y también, sobre todo, poder contribuir al medio ambiente. Totalmente, totalmente, uno cuando ve cómo media la problemática en el vecino, y un día como hoy con este viento, si el basural se prendería a fuego, estaría todo el humo en la calle, entonces tratamos de concientizar de esa manera, tratar de poder llevar a algo concreto, no solamente la idea que hay que cuidar el medio ambiente, sino tener políticas que sean concretas, que sean palpables, creo que también hay que trabajar, y uno de los desafíos para el próximo tiempo es ya el vecino ir con el tachito, o ir con una bolsa diferenciada, seguir aumentando. Nosotros medimos, periódicamente, los carros, o sea, medimos cuánta basura llega al basural, cuánto estamos recuperando, y bueno, de a poco vamos creciendo. Nosotros en dos años vendimos 3.000 y pico kilos, ahora se invirtió en una compactadora, y si ya se alcanzó y se superó en 6 meses lo que se había hecho casi en un año y medio anterior. Bueno, a ver, yo creo que al vecino hay que darle gestos, hay que darle políticas públicas palpables, hay que mostrarle que se está haciendo, y que sea algo que no sea una cuestión discursiva, sino que hacer los partícipes de eso. Cuando vos participás y trabajás por el bien común, claramente las políticas públicas tienen impacto positivo. Y para cerrar, Joan, justamente, ¿han notado y se evidencia la disminución de esos residuos que llegan al basural? Totalmente, sí. Nosotros cuando ingresamos a nuestra gestión, el basural había que ir una vez por semana a abrir caminos para que entren los camiones y el carro de la basura para descargar. Hoy el basural está en un proceso que está más ordenado, tiene más espacio, de hecho ahora estamos trabajando con la escuela secundaria en un proyecto donde los chicos están diseñando la cartelería para... nosotros hicimos una división del basural, por un lado va a estar lo que es animales, por otro lado lo que es rama, escombros, los residuos domiciliarios, los residuos que quedan anterior y un tránsito biológico para algún residuo que tengamos que disponer como tránsito ahí. Y bueno, va teniendo impacto positivo. Y mirá este ejemplo de trabajar con la escuela secundaria, es eso, que también los jóvenes, que también nuestros niños que vienen a visitar las plantas, conozcan lo que se está haciendo y que lo tomen como una política de Estado. ¿Para qué? Para que esa mejora que hoy tengamos no la perdamos y no volvamos para atrás y que tengamos que volver a gastar el recurso en ordenarlo y que sea eso en detrimento del bienestar de los vecinos y vecinas. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ustedes por venir. Bueno, la posibilidad de conocer políticas públicas orientadas y sobre todo el medio ambiente y concretas, puntuales, donde el vecino también puede ver cómo justamente sus recursos tienen un destino. Bien, Nico, claro ha sido Joan y te recibimos de la mejor manera contándole a la región esto que realmente es una idea más que significativa y potenciada desde el Estado. Estamos cerrando. ¿Algo más para el cierre? Básicamente transmitir un saludo a la gente también de Chañar Ladeado que venimos de ahí y nos expresan que son fieles televidentes de TDC. Así que extendemos el saludo tanto a la gente aquí de Cafferata, que nos reciben muy bien, como la de Chañar. Listo, cerramos, nos vemos. Gracias, buen fin de semana. Gracias, Nico. Y la gente de Chañar esté atenta. Llega Pablo Piermarini. Vamos a repasar la agenda deportiva. Lo que tenemos, fútbol, básquet, todo lo trae él. Y los invitamos a pasar también por el supermercado del Trán con el café Arlistán, con la leche de larga vida a tregar entera o descremada a 1.350 pesos. Puré de tomate vigente, 479 pesos. Harina Morixe, sí, la tienen allí a 539. El queso cerdo Barilac, con precios bárbaros. Media horma también pueden abarcar. Y, por supuesto, el queso rallado que tienen allí para acompañar con los videos Santa Isabel. Propuestas y más propuestas del supermercado del Trán. Estas son ofertas válidas hasta el 27 de agosto. Bienvenido, Pablo. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen viernes. Bueno, ha bajado un poquito la temperatura, pero se avisó era un fin de semana nublado, pero sin lluvias, por lo menos. Y eso va a permitir que haya fútbol en el sur de la provincia de Santa Fe. No en la Benadense, que ya desde la semana pasada se sabe que este fin de semana no habrá fútbol, pero sí en las otras ligas de la región también habrá básquet. Nosotros empezamos a contarles cómo se pinta el panorama empezando por la Liga Interprovincial, que va a jugar la sexta fecha. La sexta ya sería, una vez que se culmine, pasada la mitad. Exactamente, pasada la mitad. Van a quedar cinco después. 9 de julio, Godecken. Un partido entre dos que buscan la mejor posición. Godecken venía con puntaje ideal hasta su derrota con Chañarense. Con Chañarense. Justamente Chañarense va a cancha de federación. Que está ahí arriba. Que marcha cuarto. Es un lindo partido también. Arteaga que tiene que sumar. Va a recibir a Belgrano. Centenario, que es el escuelta. Y el ganador de la apertura va contra Deportivo Veradabú. Independiente contra Alianza. Y Café Ratense, justamente desde donde estaba Nico, contra Huracán de los Quirquinchos. Esta es la fecha seis de la Liga Interprovincial. ¡Opa! Esto es... Plato fuerte. El penúltimo acto. Para mí es el evento desdoblado del fin de semana. Las semifinales de la Liga Deportiva del Sur, porque además son las revanchas. A las cuatro de la tarde van a jugar en Alcorta los Andes y Argentino. Los Andes le ganó 2 a 0 en la Villa. Argentino tiene que ganar por dos goles para forzar. Primero el alargue y después habría penales. Pero Argentino tiene que ganar por dos goles. No hay ventaja deportiva. Porque perdió 2 a 0 acá en la Villa. Por eso mismo. A las tres en Vigan, Independiente, Atlético y Acebal. Ahí la historia es diferente. Acá empataron 1 a 1. En Acebal empataron 1 a 1. Si hay empate... Si hay empate alargue, si sigue el empate, penales. Pero si hay un ganador, directamente, no importa la diferencia, será uno de los finalistas. Nos metemos en la Liga Casildense. Juega la fecha 25. Después de esta van a quedar... ¿25? Solo cinco fechas. Unidos contra Sanford. Huracán contra Unión. Casilda Club, 9 de Julio. Atlético Pujato, que viene de perder el Clásico contra Alianza, que es el puntero. Ahí atento Racing, ¿eh? Lindo partido. Sí, lindo partido. Racing Matienzo, que justamente viene de ganar el Clásico de Pujato. Belgrano contra Arnol. Alumni contra Aprendices. Clásico Casildense. Es el clásico por excelencia de Casilda. Y Unión Deportiva de los Molinos contra Atlético Chabás. Fecha 25 de la Liga Casildense. Vamos a la otra semifinal de la Liga de Partido del Sur, que es en la rama femenina. Porque acá hay definición también. Acá también se van a conocer a los finalistas. La sede, los dos partidos son en cancha de los Andes. Arteaga contra la Nueva Alberti empiezan a las 10 de la mañana. Alberti ganó 1-0. Es decir, que si empatan, Alberti va a la final. Y a las 11.30, los Andes argentinos. El mismo partido que en fútbol masculino. Claro. Empataron 1-1. Si hay ganador, va directamente a la final, sino penales. Y pasamos al básquet. Claro. Exactamente. Domingo de transmisión. Fecha número 3. Centenario limpia. Clásico de Venado. Partidazo. Esta noche 21-30. Otro buen partido. El domingo. Firmat contra Independiente. Independiente que había ganado de visitante en Villa Cañás, pero después perdido de local. Un Atlético que se refuerzó. Un andar irregular. Pero este es el partido del domingo. También el domingo, Ciudad contra Peñarol. Peñarol que ganó sus dos presentaciones también. Sporman va a recibir a Atenas. Y Atlético Lortondo contra Argentino, salvo el Clásico de esta noche. Todo esto es la tercera. Todo esto es la tercera fecha. El único pendiente es el partido entre Atlético y Olimpia. Es el único pendiente de la fecha 1 que se va a jugar el miércoles de la semana que viene. ¿Algo más? Nada más. Un fin de semana con mucha actividad. Como te contaba, no va a haber acción ni en primera ni en segunda de la Benadense, pero después las otras tres ligas se van a desarrollar. Obviamente, para mí, los partidos del fin de semana son las semifinales de la Liga Deportivo del Sur. El lunes vamos a estar contando los resultados y hablando un poquito de todo el deporte de Sur Santa Fecina. La gran banda de rock de Firmat, Carmina Burana, se va a presentar en el aniversario del Museo del Rock en el Hortondo. También habrá Gaspar y los psiconautas. Son varias bandas las que van a estar tocando. Nosotros aprovechamos. Tenemos a los integrantes de Carmina aquí en Firmat. Y hablamos con Camón Ibarra, su líder. Sábado, Museo del Rock, Carmina Burana. Y para este fin de semana aprovechen lo mejor de Dulce Manía. Con las promos de agosto, 20, 24, 2.490 pesos, lo que están buscando. Sí, ¿y qué quieren? ¿Helados para el postre del domingo? Lo van a tener. Los chicles Belden en diferentes sabores. Los jugos Tutti. A la hora de pensar en armar también sorpresitas pueden tener. Y el Cerro Azul. Gran alfajor riquísimo de dulce de leche. Billetera Anfac. La billetera virtual que te permite tener todo en tu celular. Descargate la app y creá tu cuenta virtual. Cargá saldo desde cualquier cuenta bancaria. Pagá y cobrá con QR. Realizá transferencias a otros bancos y billeteras virtuales. Pagá impuestos y servicios. Cargá tu tarjeta SUBE, teléfono o DirecTV. Retirá dinero desde cualquier cajero del país. A partir de ahora, obtenés un 20% de reintegro en todas tus compras y seis cuotas sin interés en comercios adheridos a tarjetas Anfac. Billetera Anfac. Tu billetera favorita. Vamos a estar ahora el sábado 17. El Museo Rock, bueno, es un lugar donde siempre se le dio bola o se estimuló una movida cultural acá con lo que es el sur de Santa Fe. Bueno, rock, punk y demás. Cumplen 17 años ellos y nos invitaron a tocar. Vamos a estar con De Gallos, Gaspar y los psiconautas, una banda de allá de Lortondo que es Flatulencia y Carmina Urana. Una muy buena propuesta con una noche evidentemente muy esperada. Por ustedes también, ¿no? Vos sabés que sí, porque bueno, la primera fecha que tuvimos con Carmina Urana fue en Melingüey. Hay muchos pibes que todavía están en el museo que estuvieron en ese lugar. Y bueno, es como ya te digo, es una especie de lugar, claro, claro. Una especie de bastión, digamos, que sigue manteniendo la cultura esa que ahora está teniendo como un resurgir. Bueno, en un momento la cultura punk y lo que es Jaime, tal y demás, digamos, estuvo media como aislada. Bueno, ¿ustedes el repertorio que van a llevar? Porque tienen ahí siempre el disco nuevo dando vueltas. Pero, ¿qué eligen en este caso? Y vamos a hacer, nosotros estuvimos sacando tres EP este año con tres temas cada uno, ahora el último sale de estos días. Vamos a hacer las canciones esas, son canciones de la última, digamos, etapa. Y un recorrido por todos los discos que tenemos. Tenemos siete discos editados, así que bueno, vamos a hacer una recorrida por todas esas canciones. Y siempre el reencuentro con el público, digo, el propio de firmar, el de por aquí que los vio nacer, más lo que viene de Rosario y de otros lugares, es una celebración para ustedes. Sí, tal cual. Lo que notamos también que está bueno es que se va como renovando. O sea, nosotros estamos cumpliendo también 30 años de música y bueno, hay mucha gente, no es mucha la gente de nuestra generación que está yendo a ver, ¿no? O sea, es más, está bueno porque vos ves pibe, ves gente nueva del palo y eso está bueno. Es como un recambio que se fue dando. Así que encontrarnos con amigos viejos y también con gente nueva, está bueno. Será cuestión de aceptar el desafío y disfrutarlo. Como siempre, todo nada. Bueno, buenísimo, gracias por el espacio. Y los esperamos ahí entonces a partir de las 18 horas. Esto es Maipú y Las Vías, en la ciudad de Lordondo. Entonces, festejando los 17 años del Museo Rock. Carmina Urana y Gaspar y los Iconautas. Flatulencia y de Galios. Nos vemos ahí. Vamos a cerrar este segundo bloque. Antes quiero proponer una venta que tenemos así, porque en esta pantalla se puede vender. Todo el sur de Santa Fe lo mira y nosotros vienen las propuestas que tenemos. Me quedé pensando, ¿no? Ahí está. Vamos a ir a la última pausa. Quiero ver el tiempo, porque ayer decíamos que la temperatura estaba agradable, pero hoy, por lo menos a media mañana, se puso más frío. Vamos a ver eso tras la pausa y, por supuesto, el mercado de cereales. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Color Plus también es construcción en seco, para ayudarte a rediseñar tu hogar. Tabiques divisorios, cielorrasos suspendidos. Imaginalo, ese ambiente que pensás, ese ambiente distinto. Lo hacemos realidad juntos en Color Plus. Somos mucho más que pinturas. Somos mucho más que construcción en seco. Somos ese plus que necesitas. Color Plus, teléfono 3462-30-6138. Avenida Rivadavia 1390. Firma. 3, 2, 1, Kini 6. Son solo seis pasitos. A la suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlo? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 4.040 millones de pesos. En Dulce Manía, podrás encontrar un mundo de golosinas, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno y tenemos muchas promociones para cuidar tu bolsillo. Seguinos en nuestro Instagram, arroba Dulce Manía Firmat o ingresá a dulcemaniashop.com.ar para hacer tus pedidos sin moverte de tu casa. Encontranos de lunes a sábados, de 9 a 20, 30 horas en Córdoba 845 Firmat. Santa Fe. Dulce Manía, un mundo de golosinas y cotillón. En Santa Fe nos estamos modernizando. A partir de ahora, las boletas de impuestos inmobiliarios y patentes serán digitales. Ingresá a www.santafé.gobo.ar barra api boletas para descargar tus boletas. Podés buscar por número de patente, número de partida o con tu ID ciudadana. Además, suscríbete para recibirlas por mail o adherí al débito automático con un 15% de descuento. Ya no la necesitas impresa. Podés pagarla informando tu DNI, número de partida o patente en los puntos de pago, así como también con múltiples medios de pago electrónicos. Estamos trabajando en la modernización del Estado para adoptar prácticas eficientes y menos burocráticas. Santa Fe. Provincia. En COFIR te brinda seguridad y confianza. emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con EMCOFIR 100. Te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. EMCOFIR, una empresa que sabe lo que hace. En Santa Fe damos comienzo a la primera ronda de negocios de comercio interior. El corazón productivo de nuestro país reunirá empresarios del sector alimentario, consumo masivo y su cadena de valor este 16 de agosto en Rosario, donde podrán potenciar sus empresas y crear nuevas oportunidades de negocios. Llevemos la industria local a lo más alto, creciendo desde el interior. Santa Fe, provincia. Tengo un propósito. Por eso elijo una universidad innovadora con la tecnología más avanzada. Que me da la mejor experiencia y formación. Tenés un propósito. Tenés dónde aprender. Universidad Siglo XXI. Entra en 21.edu.ar Universidad Siglo XXI. Nuevo inicio el 7 de octubre. Entre Ríos 965 Firmat. Teléfono 3465-5264-75. Clínica del Pilar. Servicio de oftalmología. Doctor Juan Manuel Lara. Servicio de salud visual. Brindando oftalmología clínica y quirúrgica. Experiencia. Seriedad y responsabilidad. Consultas para niños y adultos. Contamos con tecnología avanzada. Tomografía ocular. Topografía. Campimetría. Cirugías de cataratas. Glaucoma. Párpados. Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Estamos siempre pendientes de tus necesidades. Creemos que nuestra atención personalizada nos ha llevado al liderazgo en negocios inmobiliarios. Queremos interpretar lo que necesitas para que tomes la mejor decisión. Porque tu crecimiento también es el nuestro. Tu presente y tu futuro son nuestra prioridad. Porque pensamos igual que vos. Juan Cruz Aramburu Mobiliaria es la confianza. Nueva sembradora agrometal MX Max Multipropósito. Miliaza Maquinaria CSRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfono 03465-422599-421-5111. En Reciclados Firmat nos especializamos en la compra y venta de materiales reciclables como cartón, papel, chatarra, hierro, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos, polietileno y plásticos. También ofrecemos servicios de limpieza de campos, taperas y maquinaria en desuso. Visitanos en Godoy Cruz 1255 en nuestras redes o llamanos al 3465446666 o al 3465669791. En J.B. Repuestos estamos comprometidos con un futuro sostenible, ofreciendo energías renovables como termotanques solares, inversores, climatizadores de piscinas y paneles solares. Como siempre, también contamos con herramientas profesionales y repuestos para lavarropas, aire acondicionados y heladeras. Y por supuesto, tenemos pinturas para el hogar. Te esperamos en Boulevard Solís 557 de Firmat. No dudes en consultarnos en nuestras redes. J.B. Repuestos. Te facilita las cosas. Se dice que en la vida hay cosas que van más allá de lo material, que encierran un sinfín de emociones y que son difíciles de explicar. Entendemos que el proceso de comprar o vender tu casa viene acompañado de sentimientos, emociones, vivencias, historia, amores, millones de anécdotas y momentos inolvidables. Sabemos lo importante que es este camino y lo queremos transitar junto a vos. Pauluzi Propiedades. Creamos oportunidades. Leonardo Nevia, ingeniero agremensor, desea informar que en agosto de 2022 la provincia de Santa Fe sancionó la ley 1466, decreto 1368, donde posibilita por 5 años la división de lotes rurales que estén en condominios o con expedientes sucesorios. Hacé tu consulta para saber si tu campo cumple con las condiciones para poder ser divisible. Mensuras rurales y urbanas, verificaciones de estados parcelarios, urbanizaciones, loteos, topografía de alta precisión para obras, relevamientos planaltimétricos, modelos digitales de terrenos. Leonardo Nevia, ingeniero agremensor. A las 13.41 le voy a pedir al señor director que me presente. Lo primero que vamos a traerles que es los números de la Quiñela, son los números de la Quiñela, llegan así. En Icer Hogar nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza. Con más de 43 años de trayectoria, te acompañamos en cada etapa de tu vida y estamos en cada ambiente de tu hogar. Contamos con financiación propia y aceptamos todos los medios de pago. Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18. Te esperamos en nuestra casa central de firmat y sucursales de bombal, vigand, carreras, chanear ladeado, corral de bustos y caferata. Icer Hogar, donde tu hogar descubre su mejor versión. Gracias a la gente de Icer, le contamos. La Quiñela Nacional a la cabeza al 2.841, segundo ubicación 5.101, tercero 2.102, cuarto 7.644, quinto el 4.746. Y la de Buenos Aires, a la cabeza 4.907, segundo ubicación 6.149, tercero 7.959, cuarto 8.616, quinto 6.534, llega la de Santa Fe. A la cabeza 5.347, segundo ubicación 7.305, tercero 9.002, cuarto 5.710, quinto 8.203. Ahora me voy en busca de los números del mercado de cereales, tenemos presentación y se la proponemos. Generamos ideas y oportunidades para lograr los mejores precios. Tasamos campos para divisiones justas y equitativas. Sabemos defender el valor de la tierra. Y recuerde, no vender sin saber cuánto vale para nuestros compradores. Daniel Pernigotti Inmobiliaria, Buenos Aires 1034, firmat Santa Fe. Y Daniel Pernigotti Inmobiliaria nos dice, la soja cotizó en alza, 287.000 pesos, maíz estable, 163.000, el trigo estable, 230.000, el sorgo estable, 140.000, el girasol en baja, 307.000 pesos. Hasta allí los números del mercado de cereales. Ahora, todo nublado desde aquí hasta el martes, el miércoles llueve. Vamos, 8 de mínima, 19 de máxima, nublado para el sábado. Día de las infancias, día de niño de la niña, 9 de mínima, 16 de máxima, nublado. 12 de mínima para el lunes, 14 de máxima, fíjese la oscilación, también nublado el lunes. El martes un poco más baja la mínima, 7 de mínima, 13 de máxima. Y el miércoles, con una mínima de 5 y una máxima de 12, aparece la lluvia, todo gris, como lo está viendo aquí, con lo que marca el miércoles. Pero veremos, es proyección y falta todavía lluvias. Fin de semana, a pensar en las infancias, a protegerlas y a cuidarlas. Nos encontramos el lunes a partir de las 12.30. Recuerden, sigan nuestras redes, allí sabrán también las transmisiones en vivo que tenemos. El básquet hacemos desde el Firmat Fútbol Club Básquet en vivo. Firmat Independiente de Chañán. Nos vemos el lunes. Gracias.